en la asamblea legislativa porque parece que algunos diputados se están retirando de la sesión plenaria y algunos dicen que ya se van para su casa. Yo les quiero recordar lo que ya dije en la comisión de hacienda esta tarde cuando estuve con la comisión de hacienda que el compromiso que asumió el presidente de la asamblea legislativa y el ministro de hacienda aquí representado aquí representando el gobierno de El Salvador es que nosotros íbamos ahora a darle solución al tema de nación que esto implicaba y ellos lo saben yo lo dije allá y ellos dijeron no vamos a votar y están cumpliendo su promesa de no votar esto implicaba dos sesiones plenarias dos sesiones plenarias entonces estas dos sesiones plenarias tienen que realizarse este día porque lo que están haciendo es que le están diciendo a la gente que ya los fondos aprobados para los veteranos ya están y esos fondos no existen todavía por qué no aquí igual que los fondos de la corporación reto del milenio asumimos un compromiso como estado con la corporación reto del milenio de incorporar al presupuesto una partida de 75 millones lo que ellos han hecho es ratificar un crédito del bid ahorita pero falta darle asignación presupuestaria mi equipo va corriendo ahorita para casa presidencial a obtener la sanción vamos a ver que cómo se va a configurar la decisión porque si ellos no hacen otra sesión plenaria lo que están 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 tratando de hacer es decir ya le dimos fondos pero los fondos no existen porque no están incorporados al presupuesto entonces yo necesito incorporarlos si no se incorporan estos fondos al presupuesto los fondos no existen